Amigos del Rincón Deportivo, les saludo a su amigo Marco Cañedón. Vaya momento y vaya tristeza de lo que os suscitó en la Euro 2020, sobre todo con el partido entre Dinamarca y Finlandia, donde el jugador del Tottenham Hotspur, Christian Eriksen de la selección danesa, se desvaneció durante el partido de Dinamarca contra Finlandia y se tuvo que detener el partido debido a que había sufrido un infarto al miocardio. Y luego la UEFA confirmó que fue trasladado al hospital y se encuentra estable, a pesar de lo que había sucedido en ese incidente. Ambos combinados y los árbitros tendrán una reunión de emergencia misma de la que hablarán más tarde durante el partido del sábado. Fue hacia el final del primer tiempo cuando Eriksen se desvaneció al recibir un saque de banda. De inmediato, sus compañeros y sus rivales se percataron que el mediocampista cayó inconsciente, por lo que pidieron el ingreso del cuerpo médico. Al ver que no reaccionaba el cuerpo médico de la selección danesa, comenzó labores de reanimación, por lo que brindaron reanimación cardiopulmonar en el campo de juego mientras las camillas ingresaron. La esposa del jugador pudo bajar al terreno de juego y fue calmada por los elementos como Kasper Schmeichel, portero de Dinamarca. Pese a todo, Christian Eriksen salió tocándose la cabeza luego de desvanecerse minutos antes. El danés abandonó el terreno de juego en camilla, pero un fotógrafo logró capturar el momento en el que el jugador se llevó la mano al rostro. El elemento danés portó una mascarilla de oxígeno y un pulsosímetro al salir en la camilla que lo llevó al hospital. Al igual que la UEFA, la cuenta oficial de la selección de Dinamarca completó el estado de salud de su jugador. Dice, Christian Eriksen está despierto y debe someterse a más exámenes en estos días. Vaya situación y susto que se dio el mundo del fútbol con el tema de Christian Eriksen. Esperemos que siga mejorando, que se siga estable. Y le decimos el mejor de los éxitos. Ojalá vuelva pronto a las canchas y que se recupere pronto. Eso sí, es algo triste y terrible lo que le pasó, pero al fin de cuentas se encuentra estable y estaremos siguiendo mucho este tema y sobre todo que ya arrancó la Euro 2020, ahora 2021, debido a que se tuvo que posponer por el tema de la pandemia de COVID-19. Aficionados, ¿cuál es su opinión debido a esta situación que ocurrió con Christian Eriksen en la Euro 2020? Coméntennos, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campana, sigan y compártanlo en sus redes sociales y únanse a la familia del Rincón Deportivo porque cada día está creciendo más. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.